Muy buenas a todos, aquí estoy de nuevo para enseñaros otros vídeos sobre las carreras de medio fondo. En este caso nos vamos a centrar en un aspecto muy interesante que he preparado para vosotros. Habla de los elementos determinantes de la carrera de medio fondo. Vayamos a ello. Acordaros de que en un vídeo anterior habíamos visto el reglamento de la técnica. Y habíamos profundizado sobre este aspecto que ahora voy a pasar de largo para centrarme directamente en los elementos determinantes. Bien, ¿cuáles son los elementos determinantes de la carrera de medio fondo? Pues tenemos dos, básicamente, los energéticos y los mecánicos. Los elementos determinantes a nivel energético son el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, especialmente estos dos. Y que os explicaré más adelante en las bases fisiológicas. De modo que esto lo veremos en otro vídeo. La capacidad de utilizar el oxígeno a una determinada velocidad y la densidad capilar. Pero en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en los elementos determinantes a nivel mecánico. Y esto es lo interesante de este vídeo. Vamos a utilizar sobre todo dos trabajos. La exposición que hizo Antonio Latorre en una conferencia sobre atletismo y eficiencia mecánica en el 2012. Que salió publicado posteriormente en Cuadernos de Atletismo de la Federación de Atletismo Española. Y otro trabajo que es el de Juan Cifuente Guzmán y su tutora Monserrat Marugán. Que hicieron un trabajo de final de grado sobre la pisada en los atletas fondistas y velocistas. Bueno, daros la enhorabuena por estos trabajos a estos autores. Y nosotros nos metemos de lleno a analizar estos elementos determinantes. En primer lugar, cosa muy sencilla y básica. Corredor ponador, corredor neutro o corredor supinador. Bueno, pues a ver, para empezar es muy muy difícil encontrar un corredor que directamente apoye su pie de una manera neutra. Lo normal es entrar con la parte exterior del pie. Pero siempre que esto no suponga más de un 4% se entenderá que es un corredor con una pisada neutra. Los corredores supinadores llevan su tobillo hacia el exterior, una rotación externa. Y esto supone que cae con la parte exterior del pie. Y esto al final supone una desalineación de la línea de fuerza. Y si no se corrige, evidentemente esto podría terminar en una adhesión. Por el contrario, cuando el corredor entra con la parte interior del pie, pues se le denomina que es un corredor pronador. Todo el pie al final hace un pequeño gesto que va desde la parte externa a la parte interna. Pero como veis, no debe ser más de un 8% puesto que esto supondría un problema de desalineación de nuevo de los segmentos corporales. Y un posterior problema a nivel de rodilla o de tendones debido a que las cargas no se transmiten de manera adecuada. Bien, dicho esto, es interesante ver que lo ideal es que el corredor entre con el metatarso. El gesto más eficaz para desplazarse en los humanos pasa porque el apoyo sea de metatarso. Nada de planta o de talón. Aún así, veremos más adelante que esto se produce, sobre todo en los corredores de fondo, y que tiene unas consecuencias que normalmente no son positivas. Pero aún así, algo de positivo tiene. Ya veremos que tiene algo de positivo. Si bien lo ideal, como ya os estoy adelantando, es entrar de metatarso. El pie está configurado para absorber de una manera mucho más eficiente el impacto, el estrés del pie contra el suelo cuando se realiza con el metatarso más que cuando se realiza con el talón. Y bueno, hay estudios que nos dicen que a más de 7 metros por segundo, el apoyo se tiene que realizar con la punta del pie. Yo creo que es prácticamente imposible realizarlo con la planta y sobre todo con el talón. Si corremos a menor velocidad, la entrada del pie podría ser de planta o incluso de talón. Pero ya os digo, vamos a verlo con más detalle. Adelante. Bueno, fijaros. En el estudio que hacía sobre la pisada este alumno de final de grado, nos ofrece como hay diferentes zapatillas en función de que el corredor sea de velocidad, como la zapatilla aquí de la izquierda, o sea de medio fondo. Como vemos, cuando se apoya el metatarso en la zapatilla de un corredor de velocidad, su talón está despegado del suelo a una altura bastante considerable con respecto al corredor de medio fondo. Y si ya nos fijamos en una zapatilla de un corredor de fondo, vemos que la parte posterior de la zapatilla tiene un gran acolchado para amortiguar esa caída que se pudiera producir de talón o de planta. También existe lo que se denomina el drop, que es la diferencia entre el talón y la puntera. En las zapatillas, normalmente de running, de fondo, suele haber una diferencia entre 8 y 12 milímetros. Entre 0,8 o 1,2 centímetros. Este drop es menor cuanto más queremos liberar de tensión a la rodilla. Pero el que haya menos drop suele generar más tensión en el tendón de aquiles. De modo que dependiendo de lo que queramos favorecer, utilizarámos una zapatilla con más o menos drop. Bien, más cosas. La velocidad de carrera en un corredor, en un atleta, depende básicamente de dos elementos. De la frecuencia y de la amplitud de la zancada. En relación con la amplitud de la zancada, si queremos mejorar esa amplitud de la zancada, esto se consigue básicamente con una mejora de la técnica de carrera. Y si por otro lado queremos mejorar la frecuencia de la zancada, esto se puede mejorar de dos maneras. Mediante el trabajo de la fuerza y el trabajo neuromuscular que veremos a continuación. Y el trabajo de los factores antropométricos. También la frecuencia de los factores antropométricos. Y aquí nos indica de la flexibilidad. Pero bueno, básicamente debemos trabajar la técnica y la fuerza para mejorar esa velocidad a nivel mecánico. Y nos encontramos estudios que ya nos indican, como es el estudio de la Federación de Atletismo, publicado en Cuadernos de Atletismo, que a velocidades superiores a 2 minutos y 45 segundos, es decir, menos de 2,45, 2,44, 2,43, 2,30, 2,2 minutos y medio el kilómetro, la velocidad se mejora gracias a un incremento de la frecuencia. Puesto que la amplitud de la zancada ya no se puede mejorar más. Y cuando la velocidad es menor, 3 minutos al kilómetro, 4 minutos al kilómetro, ese incremento de la velocidad se puede conseguir gracias a una mejora de la amplitud de esa técnica de carrera. Bien, lo que os comentaba de contactar con la parte anterior del pie, con la planta del pie o con el metatarso, o con el talón, perdón. Fijaros, nos dice, hay una máxima que nos dice que el coste del desplazamiento depende evidentemente de nuestro peso corporal y es inversamente proporcionar al tiempo de contacto del pie en el suelo. Es decir, cuanto menos tiempo tardemos en empujar el suelo y trasladarnos hacia adelante, más energía estamos gastando. Por tanto, es importante que cuanto mejor seamos capaces de provocar ese impulso con el metatarso y menos energía gastemos, más eficientes vamos a ser. Pero es cierto, por otro lado, que aquellos corredores que entran de talón tienen un mayor tiempo para provocar esa energía de impulsar el cuerpo hacia adelante y supone un menor gasto energético. De ahí que haya atletas de fondo que corran de planta o incluso de talón. ¿Qué sucede? Que el tiempo que transcurre el pie en el suelo conlleva un mayor tiempo para desplazarse y esto va en contra de ser rápido. Por tanto, si queremos ser rápido tendremos que apoyar solamente el metatarso o apoyar el metatarso, apoyar el planta de pie y volver a apoyar el metatarso. Pero nunca entrar de talón. Si entramos de talón, ¿qué beneficio podríamos tener? Pues bien, como dice aquí la diapositiva, aquellos que entran de talón tienen un mayor tiempo disponible para generar fuerza y esto conlleva un menor gasto metabólico comparado con la pisada tipo B o tipo A. Pero si lo que quiero es ser lo más eficaz posible, lo que tengo que hacer es generar esa potencia, esa fuerza de impulsar mi cuerpo hacia adelante en el menor tiempo posible. Y de ese modo seré mucho más eficaz y ganaré una prueba. Nos pone ejemplos aquí de tiempo de contacto y tiempo de vuelo. Los tiempos de contacto en un velocista oscilan entre 80 y 110 milésimas de segundo. En un mediofondista entre 120 y 160 milésimas de segundo. Y en un fondista entre 180 y 160 milésimas de segundo. De modo que vemos que si comparamos los tiempos de contacto con el tiempo de vuelo, un velocista tiene un tiempo de contacto menor que su tiempo de vuelo. Un mediofondista vemos que su tiempo de contacto es muy parecido a su tiempo de vuelo. Y un fondista implica más tiempo de contacto que de vuelo. Bueno, pues eso es lo básico con respecto a los elementos determinantes en la mecánica de un corredor de mediofondo. Por tanto, nos interesa que el corredor de mediofondo apoye de metatarso y ese apoyo de metatarso sea lo más eficiente posible. Es decir, intente no apoyar el talón y la planta del pie para que de ese modo salga rápido y tarde menos tiempo que los otros corredores en realizar ese movimiento y por tanto en llegar a la línea de meta. Recordad que muchas de las carreras de mediofondo se deciden en los últimos metros y son centésimas de segundo, décimas de segundo, los que separan al primero del último. Por tanto, estos elementos son muy muy determinantes en los corredores de mediofondo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva. Nos vemos en el siguiente.